Hola que tal amigos de Política Ficción, mi nombre es Einer Rubén y esta es nuestra primera videocolumna de este año. Vamos a hablar de un tema bastante complejo, bastante complicado, es un tema de opinión en la cual obviamente todos tenemos distintas perspectivas. La semana pasada se dio a cabo un tiroteo en una escuela en Torreón, Coahuila, donde pues desgraciadamente falleció una maestra y el alumno que perpetró el tiroteo se suicida. Al parecer la maestra salvó las vidas de los compañeros al ir a buscar a la persona, al estudiante de 11 años. Ante todo esto hay muchos temas a tocar, muchas cosas que ver y muchos objetos de análisis. Sin embargo yo sí quiero centrarme principalmente en el tema del juicio que muchas veces solemos hacer como sociedad. Existen desde los que condenan al niño, que dicen cosas de él, que lo juzgan, que es un homicida, que está loco, etc. Hay personas que se van de lleno contra los padres, que el padre ausente, la madre que acaba de fallecer, contra los abuelos del niño que también se van de lleno, contra el gobierno, contra la escuela, contra la asociación de padres de familia que tuvo el operativo mochila y decidieron no llevarlo a cabo, que lo pudieron haber autorizado. E incluso el gobernador de Torreón se fue contra los videojuegos porque la vestimenta, la indumentaria que utilizó el niño cuando realizó este acto era sobre un videojuego, un videojuego viejo. Sin embargo el videojuego ni siquiera es un juego vigente, más bien él imitó a otros tiradores de otra masacre, una célebre masacre por desgracia, en la cual iban vestidos de esa forma, más bien fue una imitación. Entonces esta es mi opinión, es totalmente estéril buscar un solo culpable y yo creo que por, pues tristemente el menos culpable, quieran lo ver así, era el niño, ¿no? Porque como sociedad estamos fallando en muchas cosas, como primos, hermanos, padres de familia, tíos, maestros, estamos fallando en algo, ¿no? No es posible que queramos venir a culpar a los videojuegos, que queramos venir a culpar a la televisión, que queramos venir a culpar a muchas cosas, cuando los principales culpables somos la sociedad en un conjunto que permitimos la normalización de la violencia. No es lo mismo ver la violencia en la tele, ver la violencia en el cine, jugarla en un videojuego, que verla todos los días en las calles y en las noticias, que son realmente cosas que están sucediendo en nuestro país, en nuestro México. Además, si a eso le sumamos el padre ausente, el abandono familiar, que existen muchas familias de este país, y le sumamos también la tragedia que tuvo el niño, el cuidado de los abuelos, los padres de familia en la escuela que pudieron haber tomado medidas, entonces se hace, este tipo de cosas se vuelven. Culpar en responsabilidades, pues todos hay responsables, no todos tienen una parte de la responsabilidad para crear este suceso. Incluso sí, también, ¿por qué no? Los videojuegos, pero ¿qué parte de responsabilidades están aportando los videojuegos? ¿Qué parte está aportando el cine? ¿Qué parte está aportando lo que vemos en la tele? Pues yo creo que es lo mínimo. ¿Por qué? Porque mucha gente, demasiada gente juega videojuegos. Yo en lo personal soy una persona que juega videojuegos desde los 11, 12 años, videojuegos violentos, y pues gracias a Dios no he tenido nunca ideas de realizar este tipo de cosas. Además, yo creo que lo único y lo más importante que ha faltado en la vida de estas personas que cometen estos actos es amor. El amor es todo lo que le podemos dar a nuestra niñez, el amor es lo que le podemos dar a nuestros familiares, a nuestros seres queridos, y el amor debe hacerse presente todo el tiempo en estas personas. No es posible que no haya habido alguien que pudiera identificar esta falta de amor en este niño, pero ¿qué está pasando? Claro, también puede ser posible que tuviera un desorden mental, también puede ser posible que simplemente se le botó la canica, ¿no? Puede suceder. Entonces, ir a este tipo de masacres y de bote pronto empezar a juzgar cosas y señalar culpables para todos lados, pues es un poquito imprudente, es un poquito incluso hasta irrespetuoso con la masacre. Por otra parte, lo que hizo el gobernador de luego, luego decir que fue un videojuego, pues es totalmente retrata a cierta parte de la clase gobernante que de verdad cree que porque la gente juega videojuegos de esa forma va a convertirse en homicida, ¿no? Que de verdad buscan cómo distraer, cómo salir del paso. No me vayan a echar a mí la culpa, que se jodan las víctimas, que se joda la familia del niño, que se joda la familia de la maestra, los estudiantes, que se jodan todos. Fue culpa de un videojuego y a mí ya no me molesten, me lavo las manos. Esto no puede estar sucediendo. El principal problema en México es la normalización de la violencia y independientemente del acceso a las armas y todo, porque yo creo que debe haber, no deben ser la mayoría, pero debe haber muchas casas en México que tienen armas a la mano y tampoco suceden este tipo de masacres. Entonces, es un cóctel de errores en el desarrollo de un infante lo que llevaron a esto. No es solo una sola razón ni solo un motivo. El principal es que vivimos en una sociedad carente de amor. Eso es todo en esta videocolumna, una videocolumna seria, triste para el principio del año. Vamos a estar haciendo esto todo el año. Ya saben, las redes sociales, arroba política ficción en todas partes, arroba Airene Rubén, un servidor. Lo hacemos con mucho amor, muchísimo cariño para ustedes. Hasta pronto.